Hola Chus Hola One Two Three Bienvenido Vagamundos y vagamondazas Esto es para que explica la casa que lo corto aquí Y vamos camino barines El negro que te lo basa lo oscuro El duro de lo duro El fuerte lo fuerte El que se acostó con tu tía Yo uncle Que tenemos hoy? Hoy te traigo El primo A uno que es Personalalalalala Personalalalala Yasriel con su madurez su madurez madura con todo un mango maduro amarillito así como con el rojo pero sabes lo que hace la gente madura la gente madura se suscriben a este canal le dan like a este vídeo activa la campanita supuestamente y viene reacción el saxofón está fuerte el saxo heavy a ver todo el mundo quiere un ps5 pero no es para tanto google viene con un flow romanticismo no es de cura te encanta la gente canto canto no es el sonido de la lata que le hice mi sonrisa es porque usted me gusta y yo quiero tenerla estoy enamorado de usted de su madurez esta maguita tiene un swingcito un montón de carne no sé voy a chistar no ten cuidado no te pidiendo brujería déjame que si te pegan la brujería estás haciendo un babalú y ahí quedate te ponen la combota debajo de la cama y toda la vainita este n*** ser una combota pero niña madura te estoy diciendo bien maduribris ¿es ese n*** realmente jugando? esa es una buena pregunta ¿es ese realmente jugando? yo hubiera hecho ese n*** jugando yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí yo creo que ya se lo puso porque yo vi el story cuando lo estaba subiendo y el subió un par de stories cuando el tipo estaba tocando ok yo quiero que abuse de mi inocencia que saque lo verde en mi no se preocupe soy una tumba yo a nadie se lo voy a decir si usted me diera solo una noche con gusto me conformaré y le aseguro que los besos y caricias las conquistaré y estoy enamorado de usted ese chat yo creo que podían yo creo que tú le hiciste el tío ¿cuántos reaccionamos a este video? pero no se nos dio le dio un patatú a la vaina a la cámara tú sabes que a la cámara de nosotros se le dio un patatú le pudieron verte una luz bajanísima allá atrás allá atrás para alumbrar las otras columnas right a least a little bit more pero coño porque la luna no lo estaba ayudando a ella ese día y también creo que no que la energía no es buena pero creo que había más simple no es verdad que había mucha energía en ese clip no es verdad too much es demasiado divertido para esta canción es demasiado divertido para esta canción me gusta el juego que han hecho con los no los teleros con el silhouette con el silhouette porque los teleros son pantalones mmmm Descansa el parque. I love you. ¿Ese sax está…? ¿Qué pasó? Guacataca, guacataca. Duro, duro, duro. Guacataca, guacataca. Pónganme el saxophone emoji en los comentarios. Saxophone emoji en los comentarios. Por favor, ayúdenme ahí. ¡Gracias, guacataca! ¡Gracias, guacataca! Su madurez muy madurita. No se olviden suscribirse. No se olviden darle like. No se olviden darle la campanita. Y cayó perfecto ese beat. Está duro el tipo. Está duro la canción. Está duro la canción, ¿verdad? Me gustó la canción, me gustó el saxophone. Muy, muy, muy bueno. Muchos shots que me gustaron las siluetas. Las siluetas, yes. Ahí quedan heavy. Creo que los shots que hicieron a la muchacha de los cerca, de los ojos, de la boquita. A duro, a duro. Quedó bien. Pero si usted cree que nosotros reaccionemos a un video específico, lo único que tiene que hacer es ir a la descripción. Ajá. Ir a nuestros Instagram. El que... Tú tienes que mandar un link. Se llama Al Oscuro TV. En Instagram. En Instagram. Pero el mío personal es Negros Party. Yo soy Chris Pink Films. Y esto es Al Oscuro. Te ve, te ve, te ve, te ve. Te ve y te seguirá viendo. T'oro. Esos. Te ve, te ve, te ve, te ve. Te ve. Te ve. Te ve, te ve. Gracias.